Espero que la parte patronal, la parte laboral y el gobierno lo antes posible saquen una propuesta y en ese marco, según la ley, llega al despacho del ministro, el ministro lo analiza y luego lo envía al presidente para que el presidente dé su visto bueno. Para el ministro de Trabajo es de suma importancia que las partes involucradas en la revisión del salario mínimo lleguen a un acuerdo lo más pronto posible, ya que el último ajuste aprobado se efectuó en 2017 y de acuerdo a la ley, cada tres años el Consejo Superior del Salario Mínimo debe analizar si el monto se apega a la realidad del momento. Estamos en ese proceso, yo espero que lo antes posible se defina, debe de darse el tema del incremento salarial. Además, el funcionario se refirió al próximo contingente de salvadoreños que viajarán con visas temporales de trabajo a los Estados Unidos. Aunque dijo que no tienen una fecha establecida, aseguró que será un mayor número de personas al contingente del plan piloto que salió el 19 de diciembre del año pasado. Ese grupo viajó con visas H-2A a trabajar en el área de agricultura, por lo que agregó que actualmente buscan ampliar las oportunidades en otros rubros. Estamos haciendo gestiones con el Departamento de Labor de los Estados Unidos para ver si nos pueden facilitar la H-2B, que es construcción, pero hoy por hoy lo que tenemos son las H-2A que tienen que ver con el área agrícola. Y en otro tema, el ministro confirmó que están preparando algunas demandas contra las instituciones que se han quedado con las retenciones legales de los trabajadores, entre ellas el Seguro Social AFP y con préstamos de los trabajadores. Son diferentes instituciones, van algunas alcaldías, ayer llegó la última información sobre la alcaldía de San Salvador, que preliminarmente nos han informado que desde el mes de octubre no envía las retenciones legales, así que esto ya no son sanciones administrativas que tienen que ver con intermediación laboral, estos ya son delitos de carácter penales y por lo tanto se están preparando ya los oficios y van a ser enviados para que la Fiscalía General de la República actúe de inmediato. Advirtió a las demás instituciones de abstenerse de privar a sus empleados de sus derechos laborales para evitar inconvenientes futuros. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.